pan de la palabra misal diario para el pueblo de Dios hermanos un saludo muy especial para todos ustedes que la bendición de Dios les acompañe en este día como siempre nos alegra mucho compartir el pan de la palabra con ustedes hoy el evangelio de Lucas capítulo 10 un hermoso texto un hermoso pasaje aquel del buen samaritano cuando el maestro de la ley se acerca a Jesús y le pregunta quién es mi prójimo y al final Jesús le dice no te preguntes por quién es tu prójimo sino pregúntate si tú eres capaz de hacerte prójimo del hermano más necesitado y esa es la pregunta también para nosotros hoy no quién es el otro para hacerle una obra de caridad sino si yo soy capaz desde mi capacidad de amar soy capaz de hacerme prójimo del otro de ayudarle al otro sin preguntarle quién es el Papa Juan XXIII tenía una frase muy bonita en su diario que decía hermano hermano escribía el Papa Juan XXIII hermano hermano cuando tengas necesidad ven y toca a mi puerta y yo te abriré y no te preguntaré si eres cristiano o no porque no es preguntar quién es el otro para hacerle una obra de caridad es preguntarme si yo tengo esa capacidad de hacerme hermano para ayudar al otro pero aparte de esto quisiera que nos detuviéramos un momentico en el pasaje del Evangelio en donde Jesús lleva sobre sus hombros Él que es el buen samaritano Jesús que es el buen samaritano lleva sobre sus hombros a esta persona herida y dice que lo llevó sobre su valgadura lo llevó a una posada y cuidó de él al día siguiente sacó dos denarios se los dio al dueño de la posada y le dijo cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso es hermoso ese pasaje porque ese buen samaritano es Jesús y esa posada es la iglesia es la iglesia a la que Jesús confía tantas personas heridas lastimadas a lo largo del camino para que la iglesia cuide de ellos, les acompañe, sane sus heridas les escuche, sane las heridas que tienen también en el alma y en el corazón el Papa Francisco tiene una frase muy bella que dice que la iglesia es como un hospital de campaña en donde llegan muchas personas heridas para ser sanadas por la misericordia por el amor, por la acogida de la iglesia es así como tenemos que ver nuestra iglesia porque todos estos heridos del camino Jesús el buen samaritano nos lo confía, confía en la iglesia confía a la iglesia esos heridos del camino para ayudarles a sanar sus heridas muchas veces físicas pero en tantas otras veces heridas espirituales pidamos para que nuestra iglesia sea hoy esa casa que acoge los heridos que son traídos en hombros por Jesús para ser sanados feliz día para todos encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librerías San Pablo más información sanpablo.com